Datos de UNICEF revela que en esta región, tres de cada cinco niños perdieron el año escolar debido a la crisis sanitaria. Para José Ciero de la Confederación de Maestros de la Educación, afirma que estos datos demuestran que los padres de familia han sido responsables al no mandar a sus hijos al colegio producto de dicha pandemia, y eso se ve reflejado en el país. Pues yo lo vio realmente real, porque los padres de familia tomaron sus medidas de seguridad con sus niños, pues, entonces los padres de familia como que asimilaron eso, y entonces, es más que en Nicaragua no hay medidas, ahorita el gobierno acepta que hay pandemia, pero no hay medidas, en los colegios no hay medidas, ahí los padres de familia están asumiendo el alcohol, la mascarilla con sus niños, pues, y es más que ahorita, Realmente, en los países más desarrollados, como Europa y todos esos lados, hay millones de muertos por la pandemia, en América Latina y el Caribe, los casos más razonados son el Brasil, que caen en la calle, Bolivia caen en la calle, Ecuador, que fue bastante fuerte, y en algunos países más, pues, como en Nicaragua también, lo que pasa es que de eso se vieron padres de familia que realmente tomaron sus medidas, y se mohó, que no haya clases, como yo he venido diciendo, mohó un hijo aplazado que no se enterraba. Ciero también destacó la implementación de las clases semipresencial que se están realizando en el país. Los padres de familia han sido responsables con sus hijos, y no leo ninguna incertidumbre a esos datos, al contrario, más bien yo felicito a la población y a las familias que han tomado las medidas y que las siguen tomando ahorita, pues, además que aplazados por situaciones de clases no creo, no creo, solo por las situaciones de medidas de seguridad, porque muchos niños aprobaron en línea, muchos niños entraron a las tareas y aprobaron, entonces, si eso hubiera sido una dificultad, entonces hubiera sido mayor los aplazados, pues, pero no es tanto, pues, porque hay muchos aprobados, y hoy en día se están implementando las clases presidenciales dos, tres veces al día de la semana, para tener más contacto directo con los estudiantes y hay una explicación más directa en una materia, ¿por qué?, porque ya se aprobó el año pasado que a algunos les hizo falta el contacto presidencial en el colegio, entonces ahora es implementado en todos los colegios dos o tres días a la semana. Noticias 12, Darlin Tellez.